Los sustitutos robóticos combinan la fortaleza de las máquinas con la elegancia y belleza del cuerpo humano. Desde que la mayoría de la población vive a través de sus sustitutos, nuestro mundo es más seguro. Siéntese en su sillón. Y solo con el poder de su mente, podrá controlar a su sustituto y enviarlo al mundo real. Al fin podrá llevar la vida que siempre ha deseado, sin correr el menor riesgo ni peligro físico. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Dos muertos mientras estaban conectados a sus sustitutos. Es posible que sea un homicidio. El primero en 15 años. No podemos permitir que la gente crea que usar un sustituto sea peligroso. Sobre todo si es cierto. Quiero saber cómo se puede matar a un operador a través de la señal de su sustituto. Si eso fuera posible, iría contra la misma esencia de los sustitutos. Dios mío, Tom. Tiene suerte de estar vivo, gracias a que se desconectó. ¿Cuánto hace que no sale por ahí sin un sustituto? Ya ni me acuerdo. ¿Cambiamos el mundo y ahora quiere destruirlo? ¿Cómo paro esto? No puede ser. Desconéctate, creo que va a pasar algo. ¿Y ahora qué? Depende de ti. 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 Depende de ti.